Hoy te vas, llévame contigo, llévame, no me dejes al olvido. Sufriré, solo y triste en mi camino, llévame, porque tú eres mi destino. Hoy te vas, llévame contigo, llévame, no me dejes sin tu abrigo. Sufriré tu angustiosa alegría, pues sin ti mi existencia está vacía. La, 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 la. Sufriré solo y triste en mi camino Llévame, porque tú eres mi destino Llévame, llévame contigo Llévame, llévame contigo Llévame, llévame contigo Llévame, llévame contigo Gracias por ver el video.